En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten Por ello creemos que has salido de Dios Les contestó Jesús ¿Ahora creéis? Pues mirad Está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado En que os dispersaréis cada cual por vuestro lado Y a mí me dejaréis solo Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo Al igual que los discípulos Muchas veces nos sentimos seguros Si creemos saberlo todo Parece que Dios ya no puede sorprendernos Sus pasos nos son muy familiares Sin embargo, es en el crisol de la prueba Donde sabremos cuán unidos estamos a Él El Calvario El Calvario y la cruz nos revelarán la verdad de nuestra fe Y nos ayudarán a reconocer Nuestra flaqueza y debilidad Con todo, nuestra debilidad no asusta a Jesús Conoce nuestro barro Al contrario Quiere que sepamos que ante la realidad del mal No está dicha la última palabra E incluso en nuestra debilidad podemos contar con su fuerza El camino está señalado Porque Él lo recorrió primero Jesús ha vencido y en Él todos somos vencedores Escribe Teresa de Jesús No entiendo esos miedos Demonio, demonio A donde podemos decir Dios, Dios Y hacer temblar a Aquel Que ya sabemos Que no se puede menear Si el Señor no se lo permite ¿Qué es esto? Es sin duda Que tengo más miedo A los que le tienen Tan grande al demonio Que a Él mismo Porque Él No me puede hacer nada Y estos otros En especial Si son confesores Inquietan mucho Y he pasado algunos años De tan gran trabajo Que ahora me espanto Cómo lo he podido sufrir Bendito sea el Señor Que tan de veras Me ha ayudado No 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 me ha ayudado